Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy os traigo algo super pepino, aun a pesar de mi apariencia, que parece que hoy vamos a dar una clase de pilates, una clase de danza brasileña, pues no amigos, no, soy un profesor de capoeira, soy VestaCube y hoy os traigo algo con lo que vais a flipar, así que espero que reventéis el botón de likes, si hoy día 14 habéis tenido un calor tremendo, no sé en Latinoamérica, pero en España, al menos donde yo estoy, hoy me estoy asando, de verdad, hace un calor que tengo el cuello, que si lo paso así por el Joy-Con, arranco el joystick este de aquí, si lo paso por aquí, le quito el color al mando, así que espero que hoy de verdad, más que nunca, reventéis ese botón de likes, porque además la información que os traigo, según el título, no sé qué título la habré puesto, pero la información que os traigo hoy es muy pepino, acaba de salir recientemente en Reddit, y básicamente es una actualización donde han metido a la lista de los principales 100 primeros jugadores clasificados, donde se puede ver las estadísticas y donde se puede ver los Pokémon que más se juega y el porcentaje que tiene cada uno, por poneros un ejemplo, básicamente uno de los que sale aquí en la lista, en el top 1, bueno, no lo puedo decir, voy a mantenerlo ahora mismo en sorpresa, pero uno de los que sale, podríamos estar hablando de que prácticamente en el 90% de partidas está presente, ya sabéis que en Unite no puedes banear a ningún Pokémon, a diferencia de sus compis MOBAs, donde sí puedes banear a ciertos personajes, debido a que quizá el que tú llevas, sabes que hay uno o dos que le hacen counter, entonces tú y tu amigo baneáis a esos dos que counterean al tuyo, es una estrategia donde tú prohíbes ciertos personajes jugables, esto deberá suceder en Pokémon a la larga y con el tiempo, teniendo en cuenta que acaba de salir Pokémon Unite, pues es lógico que todavía no podamos banear a ciertos Pokémon, ¿por qué? Porque tampoco hay muchos, ¿no? Es una lista reducida, si todos los equipos pudiéramos banear a uno o tres, pues no tendría mucho sentido y habría gente que no podría jugar con otro, además de que aquí, cada personaje tiene que tener sus core ítems maxeados, esto quiere decir que si te baneas en a tres Pokémon y solo tienes ítems de esos tres, ya has perdido el juego, no tienes chance a poder ganar, no me voy a enrollar, quiero que este vídeo sea más corto que los habituales que os suelo traer, por lo tanto, voy a poner la lista por pantalla, ¡pum! Aquí tenéis la lista recién salida, donde básicamente el creador original de este tipo de arquetipo es Kinroa, bueno, aquí la redundancia, quería actualizar este arquetipo para el Jack que no se ha actualizado desde hace una semana, bueno, lo ha traducido como ha querido Google, Kinroa, si estás leyendo esto solo quiero agradecerles por crear este gran no sé qué, bla, 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 Bueno, en resumen, aquí están los Pokémon jugados, los principales Pokémon jugados por los 100 mejores jugadores clasificados de momento, ¿vale? Los que más puntos tienen no implica que sean los mejores mecánicamente hablando, pero sí que son los mejores en cuanto al tope y puntuación. Básicamente, el Pokémon principal está determinado por el Pokémon más jugado en las últimas 20 partidas clasificatorias, seguido de la tasa de victorias del Pokémon para los desempates. Si quieres ver a Kinroa a recopilar los datos en vivo o a hablar de Pokémon y la, bla, 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 bueno, pues ha puesto el Twitch de la persona que en este caso ha traído el arquetipo, o que trajo la anterior o esta principal idea. Supuestamente, el Pokémon principal está determinado por el Pokémon más jugado en las últimas 20 partidas clasificatorias, seguido de la tasa de victorias de Pokémon para los desempates, de la tasa de victorias de Pokémon para los desempates. No acabo de entender esto muy bien, pero lo que sí entiendo es que en el top 1 está, ¡Aleluya! Uno de los mains que más estoy jugando esta semana y que voy a probar con Surf, según he visto en un par de guías anglosajonas, que han dicho que, bueno, que este combo con Grenilla, con Surf, que está muy bien porque te curas al eliminar a un objetivo reinicias un pepino. ¡Lucario en el top 2! Aunque con una tasa negativa entre el paréntesis, ¿no? Que básicamente era seguido de la tasa de victorias de Pokémon para los desempates, que lleva menos 3, ¿no? O sea, que parece que ahora mismo Lucario está flaqueando y Cramoran le come terreno. Según vemos, Cramoran está el tercero con 14 puntos y en subida. Parece que Cramoran en nada va a ser el número 2. Greninja indiscutiblemente es de los más jugados, en el 90% de partidas se juega y además también es de los que más está subiendo. Por lo tanto, Greninja está en el top 1 con su culo sentado ahí, que nadie le ve, ¿no? Se ha metido en la pantalla de humo y de momento nadie sabe que está ahí, pero está ¡Pum! en el tier 1. Seguido también por el cuarto, que esto para nada me sorprende, Snorlax, aún a pesar de que lleva menos 2. Sin embargo, sigue un poquitito por encima de Jigglypuff. Sigue siendo, parece ser mejor opción Snorlax que Jigglypuff. Supongo que casi en el 90% de partidas encontraremos un Greninja, un Lucario y cada 2-3 partidas hay un Snorlax. De momento, según veo aquí, por clasificación. Quinto Jigglypuff, sexto Eldegos, sexto también empatado. Hay dos puestos 6 o aquí se han comido el 7, yo creo que se lo han comido el 7. Pero aquí hay dos puestos que están iguales, aunque de momento parece que Nintels tiene pinta de subir al puesto 6 oficial, ¿no? Por encima de Eldegos. Eldegos le ha afectado mucho el nerfeo que le han metido. Cenicero. En el octavo puesto, chicos, tenemos el Cenicero de tu abuelo. Tu abuelo coge el Cenicero, lo tira en medio de la partida de United y te la hace sola, ¿no? Le va apagando cigarrillos en el ojo a los Ribaldos. Bueno, básicamente se refiere a Cinderace, solo que algunas páginas lo traducen como Cenicienta y otras como Cenicero. Bueno, octavo puesto, Cinderace. Tampoco parece que esté en sus mejores momentos. Un poquitito en bajada. Venusaur, Slowbro, Mr. Mine que sigue medianamente bajando. Almacenamiento, almacenamiento que es Crastell, ¿vale? No, perdón. Es Gardevoir, Gardevoir que ahí va. Y Crastell que también ahí va. Y luego ya del puesto 14 al 21 tenemos a Pikachu, Zerahora, Talonflame, Machang, Engar, Charizard, Absol, Garchomp, etc., ¿no? Pero de momento podemos observar que el tier ahora mismo está aquí. ¿Esto de qué nos sirve? ¿Y por qué este vídeo es muy importante que lo vierais? Básicamente porque, sabiendo esto, si sois personas a los que os gustan los velocistas, tenéis como tier 1 a Greninja. Muy por encima, como veis aquí, de Cinderace. Simplemente tendréis que aprender a jugarlo. Pero Greninja es la mejor opción, así que si os gustan los velocistas y nunca habéis probado hacer algo con Greninja, recomendación absoluta que aprendáis a jugarlo. Ya está, no hay más discusión. Luego en segundo puesto tenemos a Lucario. Una buena opción para la jungla. Una buena opción si te gusta el combo de Hipercache, centrando con el Score Shield para poder puntuar antes y que evidentemente no te lo corten tan fácil. Luego de tercera opción tenemos a Cramorantop con el combo, creo, de Bursteo, imagino. Y cuarto Snorlax. Esto quiere decir que si tú eres de línea, en la línea del top, te vendría muy bien jugar con Cramorant o con Snorlax. Pruébalo. No, yo no soy tanto de tanques. Prueba Snorlax. A lo mejor en su variante con el Fluffly donde se enfada y el Bostezo igual te gusta. Comete, bueno, acomete, perdón, con mucha fuerza al rival. Lo duerme y si tu compañero no está tonto, pues podéis matar al enemigo y eliminarlo en un abrir y cerrar de ojos. Luego como opción tenéis a Jigglypuff, aunque Jigglypuff lo veo como Tierbot. Lo veo Tierbot en el top del bot, junto con Ninetales. Ninetales, Jigglypuff y Eldegos los pondría sin duda alguna en el bot. Snorlax, Cramorant y en su defecto Cinderis, aunque lo veo más central, lo podéis llevar al top. Yo veo a Peña con Cinderis en el top, pero no veo que hagan nada. Combo Top Tier, Snorlax y Cramorant al top, sin duda. Y luego a partir de aquí tenemos a Gardevoir, que Gardevoir no os puedo decir muy bien a dónde llevarla, porque tampoco he tenido mucho estudio sobre este personaje. Sé que está fuerte, pero también sé que las mecánicas no le favorecen demasiado. Un early muy difícil y ocurre parecido que con Garchomp, ¿no? Con Garchomp que está aquí abajo, ocurre parecido. Crastell, pues lo dicho, hay muchas mejores opciones, como en su caso es Slowbro que está por encima. Y sin ninguna duda, Snorlax o Jigglypuff, que aguantan bastante ambos. Jigglypuff tiene un ulti tremendo para hacer una teamfight tremenda. Si mezclas el ulti de Jigglypuff con el ulti, por ejemplo, de Greninja, si los apilas y les metes el ulti de Greninja en el medio, los vas a fundir. Y ya, pues no te quiero ni decir si tienes un Cramorant en el equipo que esté clavado justo detrás de donde Jigglypuff duerme. Los reventáis. Esto es tremendo combo. Esto es tremendo wombo combo. Creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo. No me quiero extender. Ya sabéis que habitualmente suelo hacer vídeos un poquitito más largos. Hoy no me gustaría extenderme. Espero que os haya gustado la lista. Y evidentemente, espero que hayáis dejado un like como en los vídeos que suelo subir habitualmente por el canal. También tenéis para escoger dos vídeos. Uno de un concepto que ha salido de Weevall. Yo lo llamo Weevall. No es que hay gente que lo llama de otra manera, ¿no? Weevall o como le queráis llamar, ¿no? Si yo llamo Weevall porque en inglés sería Weevall, ¿no? Entonces, si hay gente que lo llama de otra manera, pues perdonadme. No soy un fan tampoco aférrimo de esto de decir juego todas las sagas de Pokémon. Sí conozco al Pokémon. Ya lo conocía antes del concepto. Sin embargo, desconocía totalmente su nombre y su pre-evolución. Así que ahí tenéis el vídeo. Por aquí a escoger dos. Un abrazo. Y nos veremos en el próximo vídeo. Mañana tempranito. Silvestre Barrón se acaba de suscribir al canal. Ya sabéis que si os suscribís y da la casualidad de que salís en mis vídeos, yo no lo corto, sino que dejo que salgáis ahí. Gracias por suscribirte. Bye, bye.